Nos encontramos en el Citroën Brand Day, que no es otra cosa más que un evento muy importante para la marca Citroën, que está presentando en Avant Premier todas las novedades que estaremos exhibiendo en el stand del Salón del Automóvil en los próximos días. ¿De qué se trata el Citroën Brand Day? Hemos recorrido la línea histórica de la marca, hay una pasarela arriba del escenario donde circularon todos los autos clásicos que acompañaron a Citroën en Argentina décadas atrás, pero también estamos presentando muchas e importantes novedades. Una de ellas es el Citroën C4 Cactus que tengo a mis espaldas, un vehículo absolutamente innovador, rupturista, creativo, con mucha tecnología, fácil de usar, pero más allá del C4 Cactus, hoy estamos presentando el CLC en sus distintas versiones, ya lo conocíamos desde diciembre, pero hemos sumado en esta oportunidad dos versiones más, Phil, Liv y Shine. Entendemos que es un vehículo que vino a posicionarnos mucho mejor como marca en un segmento en el que no participábamos y que tenemos como proyección 4.000 autos para vender este año. Por otro lado, estamos empezando a conocer de qué se trata el Space Tourer, un auto que vamos a comercializar en octubre, es una minivan premium de 8 pasajeros con mucho confort, detalles de diseño muy lindos también dentro de su segmento, equipamiento, etc. Tiene una motorización HDI de 150 caballos y una caja automática de 6 velocidades. El único vehículo de Citroën en Argentina que se comercializa diésel automático. Pero más allá de eso y hablando todavía de vehículos grandes como es la Space Tourer, hoy vamos a estar comercializando la Berlingo, la Jampi y la Jumper en cuatro versiones. Estamos hablando de una Jumper que viene con tres tipos de capacidad de carga diferentes más un chasis cabina que antes no comercializábamos. Y la Jampi, que es muy importante este detalle, se fabrica en Uruguay, que sea latinoamericana, es muy bueno para Argentina y va a estar también incorporándose a nuestra gama de productos que antes no trabajábamos en este segmento puntualmente de la Jampi. Felices de todas estas novedades de estar lanzando en el día de hoy. Felices de acompañar a Citroën en este camino de crecimiento permanente de la marca. Y no tengo dudas que entre los servicios y productos que estamos presentando de postventa en este caso, que a taller actual sé que le interesa y mucho también, más todos estos productos, vamos a llegar al 40% de crecimiento en ventas como tenemos proyectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!